Miren, hace unos minutitos dejaron ingresar a bastante gente, porque esta fila que ustedes ven ahora llegaba hasta la esquina, así que se ha reducido de una manera importante porque justamente los han dejado ingresar al edificio a los que estaban esperando. La gente dice que algunos habían llegado a las 6 de la mañana, otros a las 9, que habían sido derivados desde ANSES Las Heras, porque allá están en remodelación, entonces lo que dicen es que obtuvieron un número en aquel lugar y los derivaron acá. Bueno, se dan distintas circunstancias, lo cierto es que la gente se quedó esperando, los que llegaron muy temprano, los que llegaron más tarde también, y recién nos acaba de decir un agente de ANSES que los van a atender a todos, que los empleados han decidido que van a seguir trabajando hasta que puedan atender a todas las personas que han llegado hasta acá. ¿Por qué esta gran aglutinación de gente? Bueno, porque ustedes saben, el gobierno nacional anunció este nuevo IFE, como se ha dado a llamar a este bono de 94 mil pesos para desempleados o personas que trabajan informalmente. ¿Y qué es lo que les pasa? ¿Por qué no pueden hacer la gestión de manera virtual? Porque muchos no tienen la clave de seguridad social o tienen sus datos desactualizados, y para eso sí o sí tienen que venir acá presencialmente. Vamos a ver si podemos charlar con alguien respecto a la espera. Hola, disculpe la molestia. ¿Mucho tiempo esperando? Sí, toda la mañana. ¿A qué hora llegó? A las 8. A las 8. ¿Vino directamente acá o pasó antes por otra de las delegaciones de ANSES? No, no, vinimos directamente para acá. Y ha sido lento. Es muy lento. ¿Qué le falta a usted? No, nada. Ahora estoy poniendo... ¿Qué le falta a gestionar? Porque viene por el nuevo IFE, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Qué le falta? ¿La clave de seguridad social? Claro, la clave de seguridad social. Disculpe. Bien. Vamos. Se van corriendo. No sé por qué se abren, me tienen miedo. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Y a vos? ¿Viene a gestionar este bono de 94 mil pesos? Sí. En realidad vengo de lo de la clave de seguridad social. Claro. Lo traté de hacer en la página, pero no andaba, no me validaba, entonces no me queda otra opción que venir acá directamente. Claro. Recién decía un empleado de acá que ese trámite lo van a tener que venir a hacer de manera presencial. Aparentemente no se puede de forma virtual. No se puede de forma virtual. Tiene un error la página y después te dice que no puedes valiar la identidad. Por lo menos a mí me pasó eso y a varios que le pregunté acá lo mismo. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué venís a hacer la gestión para poder obtener el nuevo IFE? Y bueno, yo ahora estoy laburando en negro y también estoy estudiando. Estoy haciendo las dos cosas y me viene bien el ingreso para poder comprar unas herramientas, todo para el trabajo. ¿Y qué trabajas? Ahora estoy en un bufé escolar, así que bueno, me escapé un rato para venirme acá y estoy en un curso de refrigeración. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y ese rato al que haces referencia, ¿de cuántas horas es? ¿Cuánto llevas esperando? Estoy de las 12 más o menos. Dije 15 minutos. Ah, bueno, bueno, pero desde las 12. Hay mucha gente que lleva horas. Sí, igual se empezó más recién ahora. Parece que vieron el loguito del 7 y empezó a muerse más rápido acá. Sí, yo contaba que llegamos e inmediatamente los dejaron ingresar a una gran cantidad de gente. Sí, sí, pasó eso. Literal que pasó eso. Vamos a ver si alguien más, gracias, nos cuenta sobre la espera acá. ¿Cómo le va? ¿Podemos hablar un minuto? No. ¿Con usted podemos hablar un minutito? Sí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Viene por el nuevo IFES a gestionar? La actualización de datos porque me lo hice por internet y me sale como que yo soy trabajadora de casas particulares, pero hace más de cuatro años que no trabajo y me lo rechaza por eso. Por eso me dijeron que me tenía que arrimar acá. ¿Hoy está sin trabajo? Sí. ¿Qué opina de esta ayuda que han lanzado? Es algo para un ratito, nada más. ¿Algo para un ratito? Sí, nada más, porque la verdad que con lo que dan no alcanza. Muchas gracias. De nada. Bueno, acá algunos de los testimonios, ¿no? De la gente que está aguardando para poder empezar a gestionar este bono de 94 mil pesos que se va a entregar en dos tramos. Todo el mes de octubre tienen tiempo para gestionarlo. Esa es toda la información por el momento. Gracias.